La misericordia en la vida diaria Sean misericordiosos como es misericordioso su Padre Celestial Lucas 6, 36 Jesús, la eterna verdad, Jesús, la palabra del Padre, Jesús, el camino, la verdad, la vida Nos invita, hermanos y hermanas, a que seamos misericordiosos Nunca pasar de largo ante una necesidad humana Ser compasivo y misericordioso con los pecadores He aquí el doble sentido de la palabra misericordia El amor de Dios que se inclina hacia los pecadores para darle su perdón Seamos misericordiosos con los pecadores Busquemos aquella oveja perdida Busquemos las ovejas que se han perdido Vayamos detrás de las ovejas Para hablarle del amor, de la misericordia de Dios Y nunca pasemos de largo ante una necesidad humana Vive la parábola del buen samaritano Vive la parábola de las cien ovejas Seamos misericordiosos como es misericordioso el Padre Celestial Paz y bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!